Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manjoma, Borbona. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo. Para mí no existe cielo, ni luna, ni estrella, para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla, ay, 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 que negro es mi destino, ay, 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 todo de mí se aleja, ay, 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 perdito de esperanza, ay, adiós, solo llega a mi izquierda. Te hablo desde aquí y que es un parte. Música Condenado para siempre en esta horrible celda, donde no llega el cariño ni la voz de nadie, aquí me pasó los días y la noche entera, solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Música Ay, 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 solo espero que llegue, ay, 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 el día que la muerte, ay, 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 me lleve estar con ella, ay, aquí, a cambiar a mi suerte. Música Cuento el lamento, a lo que villanueva. Música Y vuelve otra vez. Música Ay, que solo estoy, solo me espera la muerte, ay, que solo estoy, cuando cambiara mi suerte. Música 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 Si ya sabe que se va, su recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabe que se va, su recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón quédate quieto Si ya sabe que se va, su recuerdo está muy dentro Ay, 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 corazón quédate quieto Si ya sabe que se va, su recuerdo está muy dentro Vivir en el campo En el campo triste Que suenan bocinas Que las toco yo Que día tan bello pasaba con ella Porque yo le amaba con toda certura Por ella lloré Por ella lloré Por eso viajero Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Porque para el litio basta su bocina que toca y retumba Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Vivir en el campo En el campo triste En el campo triste Y si la encuentras Y la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Porque para el litio basta su bocina que toca y retumba Al morir el sol Al morir el sol Señoras y señores Este es Jaime Ley Y su nueva agrupación Y su nueva agrupación Vengo nadando yo Vengo nadando yo Vengo nadando para olvidar Vengo nadando yo Vengo nadando yo Vengo nadando para olvidar Las olas que van conmigo Al paso de mi correr Saben que soy fugitivo De aquella dicha mujer No quiero ser más cautivo De su negro proceder Corre de guay Lévame al mar Lévame a la inmensidad Corre de guay Lévame al mar Lévame a la inmensidad ¡No! 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 Vengo nadando yo, vengo nadando yo, vengo nadando para olvidar Vengo nadando yo, vengo nadando yo, vengo nadando para olvidar Por la ribera desierta, buscando desembocar Llevo la muerte a la cuesta, sé que la debo olvidar La brisa marca el destino, del navegante sin suerte Allá al final del camino, quizás se encuentre la muerte Corre en el guay, llévame al mar, llévame a la inmensidad Corre en el guay, llévame al mar, llévame a la inmensidad Oye Mike, esto está de bala Contribuyendo a la inmensa Noina el guay, llévame al mar, llévame al mar, llévame al mar Corre en el guay, llévame al mar ¡Muñe, se quema el pajonal! ¡Muñe, se quema el pajonal! Y tan bueno que te escondías en el pajonal, ¿no? ¡Agua, agua que se quema el pajonal! ¡Muñe, 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 se quema el pajonal! De Cartagena te traigo yo El medallón que usaba un pirata De Cartagena te traigo yo El medallón que usaba un pirata Que Blas de Leso se lo quitó Para regalárselo a su muchacha Que Blas de Leso se lo quitó Para regalárselo a su muchacha Ay, no pierda la idea Rosa María Que te lleve en avión A Montería Ay, no pierda la idea Porque es verdad Que te lleve en avión A Bogotá Y si quieres también Podremos ir A la luna de miel A Medellín ¡Oye! Vamos, Mario Pa' Cartagena Pa' Cartagena Hago de Bastante Pecao Echa que va ¡Ata! Como yo soy de Valledupar La tierra querida de Pedro Castro Como yo soy de Valledupar La tierra querida de Pedro Castro Si quieres también te enseño a bailar Paseos y merengue a los vallenatos Si quieres también te enseño a bailar Paseos y merengue a los vallenatos Pero no pierda la idea Rosa María Que te lleve en avión A Montería Pero no pierda la idea Porque es verdad Que te lleve en avión A Bogotá Y si quieres también Mamá A la luna de miel A Medellín Por favor Que te lleve en avión Pa' que lo disfrutes, papita ¡Ajá, cuidao! No pierdas la vida Me lo disfrutes, papita ¡Ó! A ver No pierdas la vida 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 Por favor Esa paloma que volaba en los tejados, oiga mi compadre el gavilanta le llevó Esa paloma que volaba en los tejados, oiga mi compadre el gavilanta le llevó Pobrecita la paloma, oiga mi compadre ni las alas le dejó Ya no hace currucucu, ya no hace currucucu El gavilán que es cazador El preciso nunca pierde el tiro El gavilán que es cazador El preciso nunca pierde el tiro La paloma se llevó Ahora el palomo solo está en el nido La paloma se llevó Ahora el palomo solo está en el nido Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Ahora el palomo triste y enojado Porque el gavilán su paloma se llevó Ahora el palomo triste y enojado Porque el gavilán su paloma se llevó Ya no mira pa'l tecado Porque el gavilán piudo lo dejó Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Música Acaba de llegar el pájaro plátano Ya comenzó a picar y el plátano cayó en el suelo Pajarito, pajarito, plantanero, pajarito Pajarito, plantanero, pajarito Acaba de llegar el pájaro mañana No deja de picar y el plátano le supo bueno Pajarito, pajarito, platanero, pajarito Pajarito, platanero, pajarito Pajarito, platanero, pajarito Pajarito, platanero, pajarito Y aquí está el Ipé Barrera González Y ese pájaro come plato Fuera de que va Acaba de llegar, no es canario ni es tucero Ese se llamará el pájaro, platanero, pajarito Pajarito, platanero, pajarito Pajarito, platanero, pajarito Pajarito, platanero, pajarito Pajarito, platanero, pajarito Acaba de llegar El pájaro, platanero Ya comenzó a picar Y el plátano cayó en el suelo Pajarito, pajarito, platanero, pajarito Pajarito, platanero, pajarito Pajarito, platanero, pajarito Pajarito, platanero, pajarito Pajarito, platanero, pajarito, platanero, pajarito ¡Gracias! 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 Con unas amigas yo me fui a cenar A un vasito de agua yo los invitaba Con unas amigas yo me fui a cenar A un vasito de agua yo los invitaba Hasta los zapatos tuve que empeñar Pues lo que traía no me alcanzaba Hasta los zapatos tuve que empeñar Pues lo que traía no me alcanzaba Que no me alcanza y que no y que no Con lo poquito que gano yo Que no me alcanza y que no y que no Por lo poquito que gano yo Que no me alcanza y que no y que no Por lo poquito que gano yo Que no me alcanza y que no y que no Por lo poquito que gano yo Sonriente en el rosario Por las calles de un lugar Galante, luce su traje Por las calles de un lugar Mientras que arriba una nube Su llanta de granizado Corre y se ampara la gente La niña pierde un calzado Rebala y cae En los charcos del mercado Tolón, tolón, dicen las gotas Por los charcos de un lugar Arrucu, tolón, arrucu, tolón, arrucu, tolón, arrucu, tolón, arrucu, tolón, galante va que va Por los charcos de un lugar Un paragu, un paragu, un paragu, un paragu, un paragu, un paragu, mira que te vamos a amarse la buena Por los charcos de un lugar Arrucu, tolón, 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 que bueno están los chacos Por los charcos de un lugar En la treinta La ranquilla Están remojadas Suelve la zafra Te lo dije Manolo En safari Llorando En el rosario Por las calles de un lugar Se burla la muchachada Viéndola toda embarrada Ay pobrecita Rosario La más bonita del barrio Y vuelve y pum De nuevo al charco Rosario Tolón, tolón, dicen las gotas Por los charcos de un lugar Ay chiquitico, ton, 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 tolón, 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 te vamos a los charcos, vea Por los charcos de un lugar Hay rebala y cae, que con tu paraguas cae Eh mamá, eh, 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 por los charcos de un lugar En tu paraguas, eh, en estos charcos, eh, en estos charcos, eh, por los charcos de un lugar Son los charcos, mi amor Son los charcos, son los charcos, mi amor Son los charcos Óyeme Rosario Son los charcos, mi amor Son los charcos Son los charcos, mi amor Son los charcos Ay, pero que tompeta ¿Se mojó? John Saxo Gaviria Coba Brava La calle de Maicao Bastante mercancía Mario Tengo el donkey Son los charcos, mi amor Son los charcos Óyeme, Rosario Son los charcos, mi amor Son los charcos Sabes que tengo tu pecado Son los charcos, mi amor Son los charcos Oye, te vamos a Son los charcos, mi amor Son los charcos Un paraguas, paraguas, paraguas Paragüita, mamá Y vuelve otra vez, favor Son los charcos, mi amor Son los charcos Son los charcos, mi amor Son los charcos Oiga Vea Te traigo mi Cali Ventura Buenaventura Os charcos, mi amor Ay, hombre, que un baño, la vea Ay Y el caño y dulce Guanchino 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 Pedazo del alma mía Deje enfermo a Poncho Cotes Pedazo del alma mía ¡Me han herido! ¡Cállalo! Le diré en forma sincera Lo que yo pienso hacer allá Quizás juntas las banderas De Colombia y Panamá Quizás juntas las banderas De Colombia y Panamá Ahí viene la negra Celina Sí, la más cumbia flera Ahí toquen la cumbia ya Prendanle las velas Que esta noche se amanece Bailando las velas Prendanle las velas ya Con tus parejas Prendanle las velas ya Con tus parejas Ay, mire Que bailo bonito Sí, cuando estoy con ella Cuando estoy con ella Sí, yo bailo bonito Porque a Celina le gusta Bien apretadito Prendanle las velas ya Con tus parejas Prendanle las velas ya Con tus parejas ¡Bailando, bailando! ¡Cállalo, bailando! ¡Cómo estás! ¡Cállalo! ¡Cállalo, cállalo! ¡Cállalo! ¡Cállalo, cállalo! ¡Ahí, chállalo, cállalo! ¡Ahí, chállalo! ¡Ahí, chállalo! ¡Vamos! Cuando me miras, es lo que sientes, dímelo pronto, mujer querida Si tus lindos ojos no mienten, tú me amas cuando me miras Si tus lindos ojos no mienten, tú me amas cuando me miras Quiero saber la verdad, lo que dicen tus ojos Quiero saber la verdad, lo que dicen tus ojos Que si me quieres canto, si no me quieres lloro Que si me quieres canto, si no me quieres lloro Y es que sufro cada vez, que me vacino te vuelvo a ver Y es que sufro cada vez, que me vacino te vuelvo a ver Si tú me miras, vibra mi alma Cienco morirme, lejos de ti Y ni el bullicio de las parrandas, podrá ausentar tu imagen de mí Y ni el bullicio de las parrandas, podrá ausentar tu imagen de mí Quiero saber la verdad, lo que dicen tus ojos Quiero saber la verdad, lo que dicen tus ojos Que si me quieres canto, si no me quieres lloro Que si me quieres canto, si no me quieres lloro Y es que sufro cada vez, que me vacino te vuelvo a ver Es una pena, no comprender, los lindos ojos Que me fascina, estoy que me muero por saber Que es lo que sientes cuando me miras Estoy que me muero por saber Que es lo que sientes cuando me miras Quiero saber la verdad, lo que dicen tus ojos Quiero saber la verdad, lo que dicen tus ojos Que si me quieres canto, si no me quieres lloro Que si me quieres canto, si no me quieres lloro Y es que sufro cada vez, que te vacino te vuelvo a ver Y es que sufro cada vez, que te vacino te vuelvo a ver Una negra hacía así, cuando bailaba la cumbia Una negra hacía así, cuando bailaba la cumbia Mostrando tus dientes blanco, te reía, taramulla Mostrando tus dientes blanco, te reía, taramulla La verdad esta me hizo reír Que risa compadre, chico Ubaja, 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 ubaja ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Hola, chico Cervantes! ¡Hola, chico Cervantes! Música Y yo que apenas la vi, me convertí en cumbiambero Y yo que apenas que la vi, me convertí en cumbiambero Con tu baile está lo mejor, la negra me corre ir Con tu baile está lo mejor, la negra me corre ir La negra me hacía así, que risa compadre Quique Ubaja, 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 ubaja ¿Dónde? Diviértete ese peligro viejo ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!